¡Amenazas en la elección! Lo que no podemos permitirnos. Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral, ha sido amenazada de muerte. Esta parece ser la cereza del pastel. En una semana que ha resultado sumamente intensa. Cuando menos dos focos de violencia se registraron en diferentes puntos del ejercicio del recuento de votos, que es un ejercicio oficial en el Distrito 10, en Zapopan y también en el Consejo Municipal de Guadalajara. Y mire, evitemos caer en la simplicidad de buscar culpables. En este juego todos los actores tienen responsabilidad. Tanto los que están hablando de fraude, como los que están culpando de violentos a los otros. En un ambiente como el que vivimos desde hace años, en el que la violencia se ha convertido en un asunto de todos los días, casi es natural que haya este tipo de amenazas. Las redes sociales son un espacio donde, desde el anonimato, cualquier cobarde se atreve a amenazar de muerte a una persona porque no le cae bien, porque no le gusta o porque le parece gracioso o porque vaya en serio. Tenemos que comportarnos al nivel que exigen las cosas. Quienes son candidatos y candidatas, quienes participan en un partido político, quienes apuestan su esperanza, su resto y sus objetivos en una elección. No le voy a decir nada que le resulte novedoso, aunque quizás convenga recordarlo. Dicen los clásicos, las elecciones, la democracia, nos ofrece el mecanismo para luchar por el poder sin incurrir en la violencia. Es decir, con esto superamos las guerras del pasado, o eso creemos. Si el poder siempre se ha arrebatado con la espada y el arma, en esta ocasión, en una democracia que todos queremos y pretendemos alcanzar, a pesar de nuestras ideas discordantes, de nuestros puntos de vista diferentes y hasta confrontados, el poder se gana por el voto, dándole su lugar a los que son mayoría, pero también a los que son minoría. Porque si una democracia quiere progresar y México aspira a eso, todos tenemos el derecho. Los que piensan y opinan de una forma, los que están superinformados porque son especialistas, los que apenas conocen, todos tenemos derecho. ¿Es difícil? Mucho, mucho. Hay metas que se están queriendo alcanzar o al menos mencionando desde hace décadas, como la justicia social, como un reparto equitativo de la riqueza. Claro que sí. Hay derechos consagrados en la Constitución que son eso, un texto en la Constitución. Y que para millones de personas en México son una suerte de ilusión, un sueño que quizás puedan alcanzar sus hijos o sus nietos. Esa es una verdad que lastima. Pero para poder alcanzar lo que anhelamos, hay que eliminar al otro, perdóneme, nos equivocamos. Es escandaloso que amenacen de muerte a la presidenta del Consejo Electoral. Y esto es responsabilidad de quienes animan, impulsan y además duplican y triplican y quintuplican y síguele usted el discurso de odio. Vayamos a lo que la ley marca. Si respetamos las leyes tal como las hemos acordado, le aseguro que eliminamos todos estos defectos de la democracia. No se trata de no defender el voto de ninguna manera. Se trata de respetar el derecho y aceptar lo que una mayoría ha determinado. Y eso no implica eliminar a los que no han ganado. ¡Gracias!